Quiero que me comprendas Que me hallo ahorita en pena Y en tormentas y amarguras Por ti mi amor Hace tiempo que no te he visto Ni ha oído nada de ti ¿Dónde estás cariño mío? Necesito saber de ti Estoy tan solo sin ti Sin ti Estoy tan triste Por ti, por ti Como me hace falta tu amor Como me haces falta Te ruega mi corazón Y corazón Que vengas juntito a él Donde estés Porque ya no hago ahorita más Otro rato más sin ti Quiero que me comprendas Y hallo ahorita en pena Y en tormentas y amarguras Por ti mi amor Hace tiempo que no te he visto Y ha oído nada de ti ¿Dónde estás cariño mío? Necesito saber de ti Necesito saber de ti Necesito saber de ti Estoy tan solo sin ti Sin ti Estoy tan triste Por ti, por ti Como me hace falta tu amor Como me haces falta Como me haces falta tú Te ruega mi corazón Mi corazón Que vengas juntito A él Donde estés Porque ya no hago ahorita más Otro rato más sin ti Porque ya no hago ahorita más Otro rato más sin ti Porque ya no hago ahorita más Otro rato más sin ti Porque ya no hago ahorita más Otro rato más sin ti Porque ya no hago ahorita más Gracias.